Y el Rapele fue una inscripción a través de un link, en donde teníamos que poner nuestros datos, y bueno, de ahí se han inscribido bastantes competidores a los que separaban 16 por semana, eran batallas semanales, y yo estuve en la primera semana, entre los primeros 16, y era una votación por la cuenta de Instagram de Chaco Cultura, y los dos que tendrían más votos clasificarían a la final. Y bueno, yo por suerte clasifiqué, y en la final se hacía una batalla de 5 rondas en vivo por el Instagram de Chaco Cultura, y ahí es donde había unos jurados escuchando, había 5 jurados escuchando, y bueno, competí con el otro finalista que se llamaba Kasla, y terminé ganando. Y la próxima ronda creo que ya están, ya están nombrando los clasificados, salieron los próximos 16, está todo en el Instagram de Chaco Cultura, y en estos días supongo que van a alargar la publicación, y van a mandar a los chicos que busquen conseguir votos a través de los comentarios, y ahí van a decidir los segundos. Yo lo veo con bastante potencial, solamente siento yo que nos hace falta explotarlo, nos hace falta buscar más oportunidades, creo yo, porque hay bastante gente que lo hace muy bien, que está hace bastante tiempo, o nuevos, lo mismo, y tenemos que conocer más aire supongo yo, irnos a otra provincia a conocer más cultura, pero dentro de todo lo local estamos perfectos. Metas personales, yo creo que tengo la primera mía, que es hacer conocer mi música, mis temas, y en base a freestyle, creo que también es llegar a competencias grandes, tanto como nacionales o internacionales, poder representar a la provincia, también sería una buena oportunidad, y de compes grandes, así como metas que tengo, es ir a la Red Bull, que es la compa más grande. Y bueno, la Red Bull se hace todos los años con regionales o clasificación por video, y se realiza siempre en Buenos Aires, que es una nacional, y el ganador de ahí va a representar a la Argentina, y me gustaría, como meta de acá un tiempo, llegar hasta ahí. Yo creo que lo primero que hay que tener para poder hacerlo es no tener miedo, no tener vergüenza, lo que digan, porque también es bastante dificultoso el hecho de saber rapear, pero ir a una competencia por primera vez. A mucha gente le pesa los nervios, incluso a mí. Yo creo que el hecho de poder no tener vergüenza frente a gente que te esté viendo y saber que te gusta, capaz te podés liberar bastante. También obviamente va a hacer falta tener bastante vocabulario, y bueno, seguir la pista de fondo que te pongan, pero para mí lo primordial es no tener vergüenza. Y practicar, sí, me da paso haciendo freestyle, practicando con videos de YouTube o con pistas en un parlante, primando con cosas que acá hay en mi casa, intentando buscarle la vuelta también por la cuarentena, para no estar tan aburrido, pero practicar siempre. Lo recomendable es practicar en una plaza también, con gente, hacer freestyle. Y lo de la música también, eso sí, eso sí, escribo bastante, porque lo primero que tengo como meta es la música. Entonces es como que le doy más atención a la música, pero tampoco dejo nada al freestyle, porque la paso escribiendo los 60 y 40. Y ahí están los chicos que hacen beatbox, que es como, ocupan el lugar de la base, de la instrumental con la que rapeamos. Y son chicos que sí, algunos hacen beatbox con flautas, como un amigo mío, y sí, están en ese, después de tocar instrumentos, pueden hacer ya su música, fusionar, no sé, un beat sobre una guitarra y hacerlo rapeado, por decirlo así. Y yo el número correcto no lo tengo, sé que son bastantes, porque es una canción abierta para todos, pero en la competencia donde al menos estuve la primera semana, yo eran 16. Sí, en esta cuarentena aprovechamos bastante al menos para escribir, para... Porque algunas veces, yo al menos con el colegio no tengo tanto tiempo para escribir o practicar, y ahora estoy a full practicando todo el tiempo. También el hecho de que a veces cuesta fluir sobre otras instrumentales, como también puedes empezar a adaptarse y conocer otros sonidos a los cuales saber jugar y rapear sobre ellos.